...con las imágenes. El mago de Oz, del año 1939. En principio, la figura juvenil elegida era Shirley Temple, pero trabajaba en la 20th Century Fox, por eso que se pensó que Judy Garland podría reemplazarla. Aquella niña prodigio, salvajemente explotada por la ambición de los estudios de la Metro Golden Mail y la desmesura de sus padres, que la habituaron a consumir anfetaminas y barbitúricos para aguantar el implacable ritmo de trabajo. A los 16 años consigue el inolvidable papel de la huérfana Dorothy Gale. La música letra ganaron dos premios Oscars por Mejor Música Original y Mejor Canción. Over the Rainbow, el soundtrack más versionado en la historia del cine, en una versión en la que se luce nuestro saxo Pablo de Bader. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!